hola cómo están mi nombre es matías este como todos ya me conocen la voz hoy estoy en la casa de mi abuelo y él estuvo bastante jodido bastante enfermo hace unos par de días atrás y hoy quisimos hacerle una entrevista pequeña pequeñita nada más para que nos cuentes primero cómo está de su salud pero además de eso para que nos cuente puntas de carretera para que nos cuente cómo cómo surge el nombre de puntas de carretera cuánto hace que él está viviendo en la zona cómo llegó a vivir acá en la zona de puntas de carretera entre otras cosas más vamos estoy con el abuelo domingo gonzález santo cómo estás bueno vos me dijiste abuelo que no no te diste cuenta cómo fue que te surgió eso vos estabas bien es el fin de semana y de repente te vino como algo y ahí no supliste más nada recién el jueves y me internaron un domingo noche y el jueves y el jueves y el jueves cómo fue tu reacción que 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 sentiste como y cuando te dieron el alta y ahí te fuiste perdón para casa y ahí como cómo estabas de decidiste mejor me sentí bien me tratamos bien muy bien tanto de esa como mi esposa bueno y ahora abuelo ahora cómo te sentís ahora me siento bien estás bien estás tomando algún algún medicamento me estoy tomando muy bien ahora abuelo vamos a cambiar un poquito de tema y quiero que me cuente cómo cómo llegaste acá a punta de carretera como que hiciste para llegar a esta zona o tu idea cuando chico era vivir acá cómo surgió bueno yo trabajaba ahí cerquita en el establecimiento un día bien embarcaron al novillo y estaba de ver al domingo y tal estaba el almacenero solo ahí me dijo que que iba a vender que se iba que estaba cansado que se había acordado ni era la persona indicada yo todavía le digo pero eso no es para mí no me da la fuerza si no si llegamos a los récords yo sé quién es usted y si llegamos a un acuerdo y le voy a querer vender para usted y otros que yo nunca tuve en almacén bueno eso era un almacén usando general la vida de todos lo que buscara que había bueno y le vendí un campito que tenía allá en tercero en Rivera le vendí a verme y le pagué al contado todo en un negocio del contado si me cuento y a bien que somos de mi señora trabaja ¿en cuántos años? hace 36 años 36 años no es poco es una vida abuelo ¿y cómo surge el nombre de puntas de carretera? ah porque empezaron a hacer la cararruta que la ruta venía por allá abajo por aquella carretera y hicieron directo acá y estuvo años parada ahí por eso surgió punta de carretera pero por ejemplo la ruta arrancaba y no paró ahí te pararon ahí pero venía de Tacuarembó venía Tacuarembó recto de cielo que antes buscaba una vuelta para allá abajo ¿y cómo se pasaban los puentes? ¿en esa época ya había puentes o no había puentes? había, sí, pero... porque vos me contaste hace un tiempo atrás que se cruzaban en bote o en... sí, la encina por ejemplo pesaban en el bote de Araújo que tenía el coche de él viajaba todo el día el coche paraba hasta allá del otro lado y ahí ustedes tenían que... sí, del otro lado pasaban en bote la gente a este lado y para embarcar iban en bote para el otro lado también ¿y la calle era de piedra? de piedra, todo de piedra todo de piedra fue 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 de piedra y puntas de carretera se forman en qué año más o menos? ah, sí, hace muchos años ¿ya había viviendas ahí? en esa época cuando vos viniste para acá? no, no, no pero después yo vine para acá ¿qué era lo que había en la zona? había más casas, pocas, no ¿y la escuela? la escuela, sí había muchos alumnos había varios caminos todos los alumnos de la ruta y después hicieron el plan primero después el segundo el segundo plan la vivienda ¿y la luz y el agua cómo llega acá? bueno, también el agua llega luego después también el agua hace poco que llegó acá pero la luz por ejemplo yo te voy a hacer una pregunta porque te estoy consultando del agua y de la luz pero también te quiero consultar de un teléfono porque en ese tiempo no había lo que hay hoy en día celular y todo eso había un teléfono que era único acá en la zona contame era el nuestro que los vecinos habían puesto por línea como viene la luz desde el escarabatá venía por línea ese teléfono que era el único que había en todo alrededor acá y ese teléfono costaba un platanal me imagino 100 picos de peso me costó que ellos son y ahí la gente de lo que había acá en la zona más gente de las de la estancia de todos lados tenías que venir acá en donde el teléfono había en la zona en donde el teléfono había en la zona era el único que había hacían cola de tarde aquí para hablar te vio llamaba en una agencia de paraguata y ahí un teléfono le daba alguno demoraba mi llamada igual pero alguno no tenía la llamada si yo tenía que hacer una llamada a montevideo cuánto tardaba la llamada tenía que ir allá primero a las tocas y después comunicarme para llamar yo siempre tenía que llamar a las tocas si yo trataba y luego hablaba y contame de acá cómo era el tiempo de antes contame un poquito cómo era cómo se vivía contame eso cómo cómo era el tiempo de antes bueno era una escasez de todo no había celulares no había nada no había no había no había unos coches no había muchos coches tampoco había no había contado los coches que había no había no había forales los vecinos tenían tres personas que tenían que tenían un foral unas cachillas lo que había en esos antiguos y vos abuelo antes también me contaba que para ahí por ejemplo a Tacuarembó tenían que trasladarse en carro y a caballo porque no había nada ni moto ni bicicleta ni nada de eso pero tenía un carrito y salías corriendo me imagino el abuelo a caballo en un carrito y eso y eso y eso era la vida de antes todo el mundo no era solo vos sino que todo el mundo era un cachillo como te digo jodamos cachillas sino a caballo y los perros y los perros y los perros al lado abuelo y contame otro otro poquito de cómo surge después lo de la luz y del agua porque el agua hace poco que llegó acá a la zona luego se hace más tiempo que viene y la escuela acá porque había una escuela que yo no yo creo que llegué a ir a esa escuela muy chiquito que estaba de este lado de acá de la ruta no la escuela siempre fue de este lado no pero la escuela la escuela vieja ah la escuela vieja sí de este lado y después surgió la escuela sí de este lado y acá y acá fue fue mi padre y fue también o no o no o no sí vinieron ahí el establecimiento que yo estaba ahí en el fondo porque vos porque vos viniste acá en qué año acá en el 80 y ¿cuánto puede ser? 84 16 22 38 ¿no? ¿no? sí porque antes de tu vida empezó trabajando en la distancia ah sí ya trabajamos en la distancia y después fue que surgió esa idea de venirte para acá sí y ahí viviste el almacén toda la vida y hoy en día abuelo hoy en día ¿cómo ves? ¿cómo ves este ese rubro? ah está muy distinto la cosa muy cambiado está todo pero se trabaja bien el punto el punto el punto el punto ¿cuántos clientes ah 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 ¿cuántas personas había acá en la zona antes? ah seguro que no no recuerdo ya ¿y hoy en día? ah hoy es como por ciento son son y era muy y era muy difícil este la vida de antes con la vida de ahora vos decís que la vida de ahora es es como es mejor o o se vio otro día se vio otro día se vio otro es muy distinto pero igual yo tengo como ese gustito de que me gustaría haber este vivido algo de lo de antes sí porque me parece que era como más más linda la vida me parece más sano estaba sano todo gente era más sano porque el tiempo de antes claro no había ni agua ni luz ni teléfono pero sí se vivía tranquilo se vivía bien porque yo con el motor tenía la luz el agua todo así que si siempre tuviste luz igual nunca sí sí con el motorcito tenía el agua la luz y costó lo que costó la mano para nada bueno bueno te agradezco por este rato pero quiero que mires a la cámara sí y le aconsejes a a a o o quiero que digas para aquella juventud que hoy en día viste como abuelo porque vos me enseñaste muchísimo muchísimo me enseñaste y quiero que le comentas esa juventud sí que le aconsejes que le aconseje que le aconseje que le aconseje que le aconsejarías perdón a esa juventud de hoy en día bueno que sigan un buen camino que nunca derejen el buen camino como te aconsejaba vos y que que no haga caso de esa manga loco que anda por ahí suelto que se cuide que sigan el camino recto que donde bien bueno muchísimas gracias por todos y nos vemos en otro en otra entrevista o en otro video que pasen ustedes muy pero muy bien abuelo gracias por todo bueno y la abuela me puso esta copita con agua y voy a tener que tomar que pasen bien chau bueno